Buenos días a cada uno de ustedes, en el siguiente video veremos el tema inequaciones y vamos a desarrollar este ejemplo que dice Calcula el conjunto solución de esta inequación En este caso, las inequaciones se trabajan algo parecido a las ecuaciones Y como ya habíamos visto en un video anterior, las ecuaciones que tienen fracciones, trabajamos con el mínimo común múltiplo de los denominadores Entonces para dar solución, primero tenemos que sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, el 8 y el 10 Entonces como tiene mitad, sacamos mitad, 8 entre 2 nos queda 4 y 10 entre 2 nos quedaría 5 De nuevo sacamos mitad, 4 entre 2 nos queda 2 y el 5 como no tiene mitad lo escribimos igual De nuevo entre 2 para que nos quede 1 y al final entre 5 para que nos quede 1 Entonces el mínimo común múltiplo sería 2 por 2 es 4, por 2 es 8 y por 5 es 40 Copiaremos de nuevo nuestra inequación Y lo que vamos a hacer es, el mínimo común múltiplo 40 lo vamos a multiplicar a toda la inequación A cada uno de estos términos En este caso como es una fracción, vamos a hacer lo siguiente El mínimo común múltiplo, dividimos entre el 8 y nos va a quedar 5 y ese 5 multiplicamos por todo el numerador Entonces nos quedaría 5 multiplicado por x más 7 Encerramos en paréntesis todo el numerador En este caso también es una fracción, entonces hacemos lo mismo 40 entre 10 nos va a quedar 4 y ese 4 multiplicamos por todo el numerador Nos quedaría el mismo signo más Y 4 multiplicado por x más 9 Encerrado también entre paréntesis Y ahora en este caso ya no es fracción, simplemente es un número, entonces más fácil Simplemente multiplicamos el mínimo común múltiplo 40 por 2 y nos quedaría 80 El mismo símbolo lo seguimos copiando Ahora en este caso vamos a aplicar la propiedad distributiva 5 multiplicado por x Y también al más 7 Lo mismo aquí 4 multiplicado por x Y el 4 multiplicado por 9 5 por x nos queda 5x Y 5 por más 7 nos queda más 35 Más 4 por x nos queda más 4x Y más 4 por más 9 nos queda más 36 Copiamos el mismo símbolo y el 80 5x más 4x nos quedaría 9x 35 más 36 nos queda 71 Mayor que 80 De nuevo tenemos que despejar la letra x El 71 pasa al otro lado Y nos quedaría menos 71 80 menos 71 nos quedaría 9 Y el 9 que está multiplicando la x Pasa al otro lado a dividir Y 9 entre 9 nos quedaría 1 Como ven El símbolo se mantiene Y ahora llegamos a esta desigualdad x mayor que 1 Como estamos en las inequaciones Nos va a quedar como conjunto solución Un intervalo Como x es mayor que 1 Pero no nos dice hasta qué valor es la x Quiere decir que la x va a seguir hasta el más infinito Entonces nuestro conjunto solución va a ser el intervalo Desde 1 Hasta el más infinito Como x es mayor que 1 No lo toma al número 1 Entonces es un intervalo abierto Y escribimos este símbolo Y por el lado del infinito siempre es abierto Entonces nuestro conjunto solución De este ejemplo Es el intervalo abierto Desde 1 hasta más infinito Muy bien, eso sería todo Muchas gracias por su atención Y nos vemos en un próximo video